Más de medio millar de personas han participado en la San Silvestre Solidaria de Nerva, organizada por el Club Runners a beneficio de los danificados por la gran riada sufrida el pasado 19 de diciembre. La recaudación de este evento deportivo solidario ha sido superior a los 3.000 euros que los organizadores ingresarán en la cuenta solidaria abierta en la oficina de CaixaBank en la localidad minera. En la carrera han participado atletas de clubes procedentes de distintos puntos de la geografía provincial y la vecina de Sevilla, Club de Amigos de Atletismos de La Palma del Condado, que han donado juguetes y golosinas, Trail Running del Campillo, Club Atletismo de Alacena, Ultratray de Huelva, Club Jóvenes Promesas Gines, Marchadores de Valverde, Linces de Bonares, Tour de Tania, De Camas, Sevilla, Puntiti Sport, Motoclub Dragatierra, Gramata, Marchadores de Valverde, Anduleños de Calañas, Correcaminos de La Palma y Un Largo Etcétera. Es impresionante, se esperaba y así está siendo. ¿De dónde? Ya hemos visto gente que viene de La Palma, de prácticamente parte de la provincia. De toda Huelva y de Sevilla también hay mucha gente. Háblenos de la carrera, ¿cómo lo han preparado? ¿Las distancias? ¿Quién puede hacerlo? ¿Habrá gente que se está apuntando, aunque sea para no hacerlo, para andar simplemente? Se han habilitado tres formas de participar, que una es simplemente haciendo un donativo y aparte hemos puesto lo que es la carrera en sí y una marcha, un senderismo. De acuerdo. La carrera va a ser de cinco kilómetros, muy asequible, facilita y la marcha de tres, para que en una hora o cosas así, cualquiera que participe, estemos aquí ya en metas todos y a disfrutar del día. Bueno, estoy viendo aquí desbordado con el tema de las inscripciones, ¿no? Sí, porque es lo que pasa. La gente que no está acostumbrada al tema de las carreras siempre viene a última hora y se monta un poquito de jaleo, pero vamos ahí. Queda un poquito para dar las salidas y esperemos que esté todo controlado. Así, a ojo de buen cubero, ¿cuántas inscripciones puede haber? Inscripciones por la web eran 300. ¡Oh! ¿400? 400 con las donaciones, eran 300 inscripciones y Peri está ahí llevando un listado de los nuevos y creo que va allá por el segundo folio. O sea que unas 400 personas por ahí van a ver hoy participando. Oiga, ¿y esto del disfraz? ¿Me lo explicas esto? ¿Disfraz es lo típico de la san silvestre? Ajá, ¿pero de qué va, de qué va? De indio. ¿De indio? De indio. Bueno, bueno, bueno. Pues muy bien, pues que todo vaya muy bien. La verdad es que ambientazo estamos viendo. Ambientazo. Muy bien. ¿Y un deseo para el nuevo año? Que esto no se vuelva a repetir. Bueno, pues hablamos con este club de Campillo. Cuéntanos. El Campillo. ¿Y os llamáis? Nos llamamos Trail Running el Campillo. Eso es. Y hoy había que estar aquí con Nerva, ¿no? Efectivamente. Con Nerva siempre estamos no solamente en los eventos solidarios. Es un club que compite y vamos junto a muchas carreras, sobre todo en la Liga Onubense de Trail. Y conocemos a todos los corredores y a mucha gente de Nerva. La mayor hemos estudiado aquí, entonces pues teníamos que estar aquí ayudando. Es lo que te iba a decir. Cuando pasa una desgracia de esta magnitud, siempre sobrecoge. Pero cuando pasa en un pueblo donde hay tanta cercanía, se conoce la gente. Efectivamente. La cercanía, la proximidad. Todos nosotros nos llegaron los vídeos la misma vez que os llegaban a vosotros. Bueno, vosotros lo estabais aquí viviendo. Pero todos llamándonos entre nosotros, preguntándole a los compañeros, a Mata, a Iván, si había que ayudar en algo. Y en fin. ¿Y habéis venido cuántos? Pues mira, aquí tenemos, somos ahora mismo cinco. Traemos a otros dos de camino y otros dos que quizá vengan disfrazados, que no traigan la equipación, porque eso van a por el premio. Son competitivos. Y esto, lo bonito de todo esto, lo positivo, que la comarca, cuando hace falta, siempre está en piña. Efectivamente. Aquí sabemos todos los eventos que han ocurrido aquí, tanto solidarios como relacionados con el tema de la minería, nos hacen que cada vez estemos siempre unidos. Muy bien. Campillo, que ya celebraba el otro día incluso un partido de juveniles también, para la causa, no para las muestras y eso es importante. No, y efectivamente, antes y antes del partido, por la mañana hicimos una carrera solidaria y, de hecho, la recaudación de los fondos, aunque la inscripción era gratuita, todos los fondos que pusimos hay una hucha, sorteamos camiseta, sorteamos una chaqueta como la que llevamos nosotros y esos beneficios que, bueno, no ha sido mucho dinero, hemos tenido 250 euros, pero se los vamos a entregar también al club para que, como tengo una aportación más, un granito de arena. A veces la gente tiene esa rapidez que no tienen las administraciones, muchas veces. Efectivamente. Nos hemos movido todo lo rápido y ágil que hemos podido. Hablamos con Paco Montes. Paco Montes viene de un club que hoy viene a colaborar también. Sí, venimos a colaborar y venimos también con una entrega de juguetes y de golosinas, ¿vale? Por lo cual estamos muy satisfechos de venir de La Palma del Condado, en el cual, bueno, cuando nos hicieron la llamada, dijimos, bueno, pues vamos a hacer una donación de juguetes, traemos una donación importante de juguetes, golosinas también para los niños y somos el equipo Amigos del Atletismo de La Palma del Condado, que este año, pues, tenemos un nuevo patrocinador, que gracias al patrocinador, pues, estamos aquí también, que es Tele Palma, la televisión local de La Palma. Muy bien. Pues, ¿cuántos han venido? Pues, hemos venido cuatro y después también del club Correcamino también han venido una persona y algunos más que vendrán por aquí. Claro. Hoy era importante estar aquí, ¿no?, ayudando aquí en Nerva. Muy importante, la llamada de Iván, la llamada de Peri, era muy importante estar aquí colaborando. Y, bueno, hemos dicho de, nos pusimos todos a una y hemos recogido juguetes, hemos recogido golosinas y aquí estamos para entregarlas. Muy bien. ¿Qué sintió cuando ocurrió todo lo que se ha visto en la televisión? Bueno, pues, yo lo primero que hice, me puse en contacto con mi equipo y le dije a mi equipo que a Nerva había que echarle una mano. Me puse en contacto con Peri, me puse en contacto con Iván y aquí estamos. Pues, muy bien. Pues, muchísimas gracias. En nombre de todos los nervenses y un saludo a La Palma. Gracias a ustedes por hacer esto y por ayudarnos a poner nuestro granito de arena. Bueno, hablamos con Lola. Lola viene de Aracena también con un grupo de amigos dispuesto a colaborar hoy con Nerva, ¿no? Sí, estamos aquí para colaborar con Nerva. Bueno, ¿cómo habéis enterado de esto? ¿Cuántas habéis venido? Somos seis y nos enteramos a través de las redes sociales y entonces, como nos gusta correr y además siempre despedimos el año corriendo, que es lo que nos gusta, pues decidimos venir a Nerva. Oye, que además lo pintoresco de una carrera de esta, ¿no? Todo el mundo disfrazado, buen humor, que también se hace falta después de lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Pues, por supuesto. El buen humor que nunca falte y además por el fin solidario que es. Muy bien. ¿Cuántos sois en el club? ¿Cuánto tiempo lleváis? Llevamos desde el 2002 o así. Somos 25 o 30. Vale, vale, vale. Bueno, y vienes con un gorrito de popanoé. ¿He visto otros disfrazados? Sí, sí, venimos con lo del tema de la Navidad, ¿verdad? A pasarlo bien, a disfrutar. Bueno, pues a participar, ¿no? Por supuesto. Cuéntanos, que te conocemos, ¿cómo te llamas? Soy María Ángeles, pastor, vivo en Sevilla, aunque puedo estar en China, que me preguntan de dónde eres y yo Nerva la llevo en el alma, aunque vivo ya mucho tiempo en Sevilla, pero este es mi pueblo y sobre todo lo que me gusta es traer siempre a mis hijas porque para ellas, su pueblo, aunque han nacido en Sevilla, su pueblo es Nerva. Bueno, tú lo que ocurrió lo viviste en Sevilla, en la distancia. Sí, yo estaba trabajando allí en el Ayuntamiento de Sevilla y, bueno, pues curiosamente me enteré por mis propios compañeros, que como saben que soy de Nerva, pues empezaron a, todos venían a decirme, María Ángeles, ¿qué está pasando en tu pueblo? Y cuando vi las imágenes fue verdaderamente espeluznante, o sea, ese paseo hecho convertido en un río no creo que no se nos olvidará ni a mí ni a ninguno de nosotros en la vida. Y lo que a mí más me llamaba la atención, puede parecer una tontería, porque claro, un río atravesaba Nerva y puede parecer una tontería lo que voy a decir, pero ver el paseo con la vida que tiene, sin una sola persona, o sea, para mí eso fue, se me quedó grabado, ¿sabes? Ni en las ventanas, ni, o sea, ese paseo que es, creo que nunca en la vida habremos visto una imagen del paseo sin una sola persona. Pero María Ángeles, impresionante, las muestras de solidaridad, como todo el mundo ha cerrado filas, ¿no? Impresionante. Yo conozco gente que ha venido hasta de fuera, esta mañana me, o sea, me resulta increíble no solo la solidaridad de la gente del pueblo, ¿no? Pero claro, somos todos de aquí. Pero lo que es increíble, gente esta mañana cuando me he levantado poniéndome whatsapp, ya estoy llegando, ya vamos de camino, gente de fuera, de otros pueblos, de gente que no ha podido venir pero que ha colaborado, de verdad, es increíble. ¿Y que cosas como esta no ocurran más? Por favor, claro que no. Que se tomen las medidas que se tenga que tomar por parte de la administración que sea. Yo personalmente no sé al final qué es lo que ha pasado, ni de quién ha sido la culpa, ni, en fin, más que culpa, la responsabilidad. Pero lo que sí es cierto es que hay que hacer todo lo que esté en las manos de todos para que esto no, para que enerva nuestro paseo, no volvamos a verlo nunca más así. Aquí estamos, hoy tenemos personalidades distinguidas en esta carrera. Santa Claus, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Mucho frío por Laponia? Un poquito, un poquito. Parece que por estas latitudes está un poquito la cosa más calentita. Más tranquila, ¿no? Más tranquila, más tranquila. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué le parece la carrera? ¿Por qué ha venido hoy aquí? Pues entre todos los que habitamos en el planeta Tierra, creo que deberíamos de apoyar una causa solidaria como es la San Silvestre, para apoyar a todos los vecinos de Nerva. Y bueno, pues con unos cuantos amigos, los renos los he tenido que dejar aparcados fuera, pues nos hemos venido aquí a Nerva a ayudar en todo lo que podamos. ¿No habrá dejado usted los renos en doble fila? No, no, no. Me ha asegurado de aparcarlo bien, que después de las multas hay que pagarla. Eso es. Por cierto, si Papá Noel tiene que traer cosas a la gente que ha sido buena, hoy hay aquí muchos regalos que hacer. Hoy aquí hay muchísimos regalos que hacer y yo creo que, bueno, viendo el ambiente que tenemos aquí y la aceptación de todo el mundo, creo que se demuestra la solidaridad que tenemos todos los vecinos y todos los humanos que habitamos aquí en la Tierra. ¿Qué habría que traer ahora a Nerva? Pues ahora es mucha solidaridad todo lo que están pidiendo. Yo el otro día escuché a través de redes sociales colchones, comida dentro de lo que se puede, muebles, sofás, que me he enterado que de aquí del pueblo vecino de Valverde también han traído varios sofás las empresas del mueble. Pues todo lo que se pueda dar, todo lo que se pueda entregar, que a nosotros no nos hace falta, pues hay muchas cosas que tenemos guardadas en los trasteros y no nos hace falta. Creo que deberíamos de donarlas al pueblo de Nerva porque lo necesita, y más en las fechas en las que estamos. Santa Claus, diga usted conmigo, ¡viva Nerva! ¡Viva Nerva! Bueno, sus majestades también con nosotros, ¡qué presencia más grata! Gracias a vosotros por habernos invitado a este acto, deseando de venir de Oriente. Nosotros somos paes, aquí el rey es este. Felices Navidades y felices fiestas, y portarse bien niños, que el día 6 estamos aquí. Bueno, están viniendo muchas cosas a Nerva, hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, es necesario, esto es un acto solidario y aquí hay que colaborar y participar todo el mundo que se pueda. Y participar hoy. Y participar, por supuesto, de eso se trata, el pueblo entero a la calle. Bueno, vaya respuesta de la gente. Ha estado estupendo, hay muchísima gente. Más gente disfrazada, hace falta. ¿Le han llegado ya muchas cartas o no? Sí, 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 muchísimas, pero todavía queda tiempo, ¿eh? No preocuparse que queda tiempo, quedan dos o tres días y seguimos recibiendo. Y que ustedes llegarán a punto, ¿no? Como Amazon a veces. Sí, sí, tenemos ya tratos preparados, tenemos los camellos listos, los paes están ya todos. Y preparad, preparad. Pues majestad, a bailar y a correr. Bueno, vaya respuesta de la Caixa, portándose desde primera hora muy bien con todo lo que ha ocurrido. Hombre, la verdad que la respuesta ha sido inmediata. Al día siguiente de esto que pasó, ya nos reunimos con el alcalde y con todos los concejales para ofrecer nuestra ayuda. Porque, en definitiva, es nuestra labor. Somos la entidad de referencia, creo, en el pueblo y tenemos una responsabilidad social corporativa que es nuestra fundación, la obra social. No podía ser de otra manera que hacer esto, ¿vale? Para el tema de la carrera solidaria, nos pusimos a la disposición de la organización para aportar temas de materiales, camisetas. Lo que pasa que no ha sido posible, de manera, con el corto plazo que teníamos, de aportarla materialmente. Pero, si se realizó en ese mismo fin de semana, se aprobó una aportación económica que sufragaba con crece el gasto. Muy bien. La verdad es que es muy bien. Porque yo comentaba con representantes de la Fundación La Caixa el otro día que es muy importante, ¿no? Que entidades que viven de las personas inviertan en las personas. Eso es muy importante. Claro, eso es fundamental. Si en nuestra entidad vivimos los beneficios que nos aportan nuestros clientes, de alguna manera tiene que ser revertidos de nuevo en ellos. Y máximo en una entidad como la nuestra, que su principal accionista es una fundación social. Bueno, y en tu caso supongo que especialmente orgulloso, ¿no?, por cómo está reaccionando La Caixa y por qué es en tu pueblo. Hombre, claro. Eso está claro. Yo estoy… la verdad que es la primera vez en la que tengo una ocasión en la que nos toque de lleno. Pero desde luego yo como empleado de La Caixa me siento súper orgulloso y porque podemos decir que hemos reaccionado de una manera súper positiva. Con el señor alcalde, hoy tenemos aquí esta carrera solidaria, esta San Silvestre, una muestra más de esa corriente solidaria que no para, ¿no, alcalde? Pues afortunadamente no para. Nosotros nos sentimos un poco desbordados con tanta cantidad de actos solidarios con Nerva. Y bueno, pues este es uno más organizado por una asociación de Nerva. Creo que va a tener un éxito de público bastante grande, de gente que viene de todos lados y no solamente los que van a participar corriendo, sino la fila cero. Bueno, pues es algo más. Anoche estuvimos en Huelva dando las campanadas en Isla Chica. En Valverde estuvieron otros dos concejales también en un acto solidario. Con lo cual, bueno, pues la verdad que un poco, bueno, satisfechos por la respuesta de solidaridad de toda la provincia. Y bueno, pues esperando que todo esto después tenga un buen fin, evidentemente, y que la gente pueda compensar esos daños que han sufrido gracias al aporte de todo el mundo. Que yo tengo muy claro que va a ser lo primero que les llegue porque, bueno, todos sabemos que las ayudas a las administraciones son mucho más lentas, aunque después lleguen. Pero que lo prioritario y lo más perentorio se va a solventar probablemente con el dinero solidario. Sí, señor. Bueno, ¿cómo se sintió usted como maestro de ceremonia? Dando esas uvas. ¿Le va a quitar el puesto a la Pedroche o algo de esto? No. No, no, no me puse las transparencias como la Pedroche. La verdad es que no. No, muy bien, la verdad es que fuimos muy bien acogidos. Me acompañó el representante de la FOE aquí en Nerva, Vila, como lo conocemos todos, Francisco Vila. Me acompañó Samuel, el concejal de Juventud. Bueno, pues nos recibieron allí, pues con los brazos abiertos, muchísima gente. Muestras de cariño con Nerva por todos lados. El alcalde de Huelva, que ya cerró conmigo el acto en mayo, ya hemos dejado cerrado el día 20 de mayo, que probablemente sea el día que Javier Periane haga un concierto en Huelva, un concierto solidario para esta causa también. Con lo cual, bueno, pues ya lo adelanto hoy aquí, porque anoche ya prefijamos el día. Lo cerrará la concejala de Cultura con el concejal de Cultura de Huelva, bueno, pues un poco los entresijos del acto. Y bueno, pues la verdad es que estos días, después de la riada desgraciada que tuvimos y catastrófica, pues estamos teniendo otra riada de solidaridad que de verdad que a nosotros nos reconforta bastante en cuanto a que esto es evidente la respuesta de la ciudadanía supera con creces a la agilidad o la poca agilidad que tiene la administración en estos casos. Sí, porque a lo que decía el alcalde de Isla Chica en Huelva, pues la corriente solidaria continúa en Aracena, va a estar Arcángel con las Carlotas en el Teatro Sierra de Aracena, hay iniciativas de particulares vendiendo llaveros, hay de todo. Hay, bueno, y muchas que están todavía en el aire cerrándose, el Recreativo de Huelva quiere también hacer su aportación, Pío, que hay que agradecerle siempre que está al lado de este pueblo, es alguien que, bueno, yo muchas veces creo que la gente no sabemos muchas veces valorar lo que tenemos, este hombre que en el mundo de la música también es una persona muy importante, pues ha sido el que ha organizado en Aracena este acto que tendremos el día 3, el día 3 tenemos también algún acto más, es decir, todavía hay por ahí también Elena Tobar, también está organizando algo con artistas allí de Huelva, con Pepe el Marismeño, y tenemos por delante todavía muchas cosas, muchos actos de solidaridad con nuestro pueblo, y bueno, nosotros como equipo de gobierno muy agradecidos e intentaremos estar en todos los posibles. Muy bien, ¿qué dorsal lleva usted hoy? Yo tengo el dorsal cero, que es el que, bueno, yo no voy a correr evidentemente, pero voy a participar, como está claro que siempre hago cuando hay algún tipo de estas actividades en el senderismo, y bueno, pues apoyando a mi pueblo, evidentemente, una vez más. Muy bien, y ahora que en unas horas ese reloj va a dar las campanadas, llegará el 2020, ¿qué le pide el alcalde al nuevo año? Bueno, pues yo le pido al 2020, lo primero que le he pedido, hoy tenemos por aquí a la jefa del Servicio de Gestión del Medio Natural, de la delegación de Huelva, lo primero que le he pedido es que achuche, y que las obras las comiencen en el barranco cuanto antes. Y lo que pido es tener un año sereno, tranquilo, que seamos capaces de sacar todas las potencialidades que tiene nuestro pueblo, nuestra comarca, adelante, que hagamos de política con altura, de mira, que tengamos un gobierno pronto en el Estado, que tome las decisiones oportunas para que la ciudadanía viva mejor, que es para lo que un político al final se presenta a unas elecciones, y que Nerva pueda tener un cierre después de 2020 con mucho mejor balance que este año. La mayoría de los inscritos han participado en la ruta de senderismo de 3 kilómetros y el resto lo han hecho en la carrera de 5 kilómetros, cuyo podio han completado los siguientes atletas. Primero, Pablo Maestre, del Club Curtis de La Palma. Segundo, Fernando Molina, del Tour de Tania de Cama Sevilla. Y tercero, Antonio Manuel Solís. Todos en categoría masculina. Carolina González, de los Reines Nerva. Mónica López, del Tratario de Huelva. Y Ana Guadaleta han resultado ser las tres primeras clasificadas en categoría femenina. Pablo Maestre, del Club Curtis de Huelva. El primero en llegar. Bueno, fácil. Esto para ti te veo yo preparado fácil, ¿no? Sí, bueno, esta altura de la temporada es poca distancia para lo que solemos hacer, pero bueno, una buena manera de despedir el año. Y más aquí en Nerva, que no estamos acostumbrados a correr, y por una buena causa. Eso, y uno se lo toma como un entrenamiento, un día afable, ¿no? Claro, un día a pasar aquí en el pueblo, y también una manera también buena de entrenar. Muy bien. Y bueno, y lo que tú comentabas, la causa solidaria, eso, por supuesto hay que estar aquí. Efectivamente, somos atletas, pero también somos personas. Muy bien. Y bueno, ante esto no hay competición, todos estamos unidos. Lo que sí está claro, ha habido muestras de solidaridad en todos los sentidos, y de todos los puntos, pero la gente del deporte ha estado ahí desde primera hora. Sí, la verdad que sí, desde aquí desde primera hora se ha respirado un ambiente deportivo, pero a la vez también lúdico, ¿no? Todo el mundo que ha querido ha corrido, pero a su manera, disfrutando de forma más competitiva. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sede. Gracias. Bueno, pues al mayor le conocen porque ha sido uno de los grandes atletas que hemos tenido en Nerva siempre. Solís, ¿cuánto tiempo sin verte? Pues la verdad que sí, que haces bastante. Y este es tu retoño. Sí. Bueno, y siguiendo los pasos de papi, ¿no? Sí, sí, más o menos. Hombre, no al mismo nivel, pero bien. Vale. Bueno, claro, esto es lo de, si tú lees, ellos leen, pues si tú corres, corre también. Hombre, yo no le he impuesto nada. Me ve de ese pequeño y la verdad es que le gusta, porque si no le gustara no lo haría. Y ahí anda, como la veis. Supongo que una emoción especial, ¿no?, por ayudar en lo que pasó en tu pueblo. Hombre, por supuesto. Yo esta tarde corro la San Silvestre en Sevilla, pero no podía faltar esta mañana aquí a Nerva. Bueno, ¿qué te ha parecido la carrera? Bien, bien. Los paisajes muy bonitos y la carrera muy bien, en general. Mucha cuesta, pero bien. Bueno, pero para ti esto es un chicle, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Me pasa un poquito mal por el desayuno, pero bien. Vale. Bueno, y qué bonita la solidaridad de la gente con el pueblo. Hombre, no, los nervenses no podíamos faltar esta mañana aquí a un acto solidario, que se ha convertido en una carrera, en una marcha, pero evidentemente era un acto solidario ante todo y los nervenses teníamos que estar aquí, apoyando a las personas, a los vecinos que lo han pasado muy mal. Bueno, este señor donde lo ven ha corrido campeonatos del mundo. Efectivamente, este verano hemos estado en China, yo ahora como policía que soy de Sevilla, pues vamos a los mundiales de policías, bomberos y fuerzas y cuerpos de seguridad. Y bueno, hemos estado en China este año, en Chengdu. Yo le doy ahora un poquito más a la orientación que a la carrera y hemos, bueno, nos hemos traído unas cuantas de medallas en orientación y en media maratón, que es lo que estoy últimamente haciendo. Hace dos fines de semana estuve en la media maratón de Málaga. Y el deporte para ti, filosofía de vida también, ¿no? Sí, también, también. La orientación y el atletismo también. Muchísimas gracias y gracias por estar en vuestro pueblo. No, gracias a vosotros porque yo por las redes sociales y cuando puedo pues sigo a Nerva como no podría ser de otra forma. Esta iniciativa solidaria viene a sumarse a la cascada de eventos organizados dentro y fuera de Nerva, muchos de ellos en los pueblos hermanos de la cuancabinera. Durante los últimos días para recaudar fondos con destino a los danificados por la inundación del centro de la localidad minera y la barriada del Pozo Bebé.